Aquí estoy con un grupo de música Jarocha, como ustedes saben de Veracruz, y no muy a menudo tenemos la oportunidad de tener ese tipo de música aquí en Portland, Oregon, porque corrientemente tenemos el mariachi que nos fascina también, la banda, pero Jarocha es la primera vez que yo tengo la oportunidad de entrevistar un grupo. Me gustaría que ustedes le explicaran a nuestros televidentes, que hay muchos que no son de Veracruz, la historia un poco de ese tipo de música. Bueno, la música Jarocha la tenemos en el puerto de Veracruz, porque hay otro tipo de música, que es la música sotaventina, que es la música del sotavento, lo que es San Andrés Tuscla, Cozamaluapan, Tlacotalpan es música Jarocha, porque está dentro del río Papaluapan, en el río Papaluapan es a donde nació la música Jarocha. ¿Y qué tipo de instrumentos se utilizan corrientemente? Bueno, anteriormente se usaba el requinto jarocho, o sea, guitarra de son, la jarana y una guitarra, y después se integró el arpa, que es la que toca mi compadre. Mi compadre es el que toma el arpa. ¡Oh, compadre, pues usted se tocó un instrumento bello! Ah, claro que sí, me encanta tocarlo. Ese sonido es como sublime, uno se transporta a otro mundo, yo diría como angelical, algo así. Sí, el arpa es un instrumento que a mí me encanta tocar el arpa, y años ya tocando el arpa, más de 20 años. ¿Y usted qué instrumento toca? Yo toco la jarana. Aquí, pues es lo que me ha tocado tocar siempre, la jarana, y me gusta mucho tocarla. ¿Cuántos son en su grupo? Tres. Ah, ustedes tres, así que aquí estamos completos, y usted toca el... El requinto jarocho. El requinto jarocho, la jarana, es hecha de un trozo de una madera, de un palo, se corta un trozo, y se corta, se... Se le hace un hueco, o sea, se vacía, y entonces se le pone una tapa, y entonces se hace la jarana. Yo hago esos instrumentos, yo tengo taller de... O sea, usted lo construye, lo toca, pues vamos ahora a que los televidentes disfruten de su música. Claro. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y la música Tex-Mex de conjunto no podía faltar, así que aquí está Mingo Saldívar con su acordeón para poder animar completamente este auditorio. Háblame un poco del tipo de música que tocas. Muchas gracias, Nelly. Bueno, el tipo y el estilo que tocamos nosotros, Nelly, le llamamos Tex-Mex conjunto. Hay música de acordeón en el norte de México, que le dicen música norteña, ¿verdad? Sí, sí. De nosotros Tex-Mex conjunto. Y tocamos todo tipo de polkas rancheras, boleros, guapangos, cumbias. Inclusive, revolvemos un poquito de country and western, bilingüe. En cada CD que grabamos, incluyamos cuando menos uno y veces dos números, country and western, bilingües. Solo que tratamos de darle gusto a todos los gustos, ¿verdad? Así es. Pero muy bueno que cubren porque hay una nueva generación que sí le gusta la música mexicana, pero también le gusta la música de aquí. Así que qué bueno esa combinación que ustedes han podido lograr. Precisamente, gracias a Dios, hemos tenido, me ha dado la oportunidad de todo el tiempo traer buenos músicos, que me respaldan 100% y en todos los estilos que hacemos de música. Solo que ahí vamos, vamos en el buen camino, gracias a Dios. Y gracias a toda la gente, la organización que nos mandó traer para Portland, Oregon. Este, es un placer para nosotros, es un orgullo estar aquí con ustedes y ojalá que gusten del show. Son cuatro diferentes tipos de música. Ojalá que les guste todo el show. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, God bless you. Ya estamos listos para aplaudir. Estamos listos, es todo. Gracias, Deli. Gracias, Deli. ¡Gracias! ¡Gracias!